Bien, mis amigos, antes de entrar en materia, yo quiero decirle a la gente, tenga cuidado al caminar por las calles, porque los firulais andan tumbando gente. Yo he visto tres videos, señores, de los perros tumbando. Se revelaron los animales contra los humanos, porque le hemos dado mucha funda. Bueno, gracias a Carolina y gracias al equipo que nos permite llegar ante ustedes. Miren, el Senado de la República, que tiene constitucionalmente la obligación de elegir al defensor del pueblo, acaba de elegir al defensor, lo que no ha hecho es público el nombre, pero ya el proceso terminó. Porque yo pienso que el defensor del pueblo es un disparate. Yo pienso que el defensor del pueblo es una pérdida de tiempo, ponerse a elegirlo, y tenerlo ahí también. Eso son botellas. Y yo le voy a decir por qué. Miren, si usted analiza, por ejemplo, el artículo 190 de la Constitución de la República, habla de el defensor del pueblo. El defensor del pueblo es una autoridad independiente en sus funciones y con autonomía administrativa. Dice la ley, el defensor del pueblo es una autoridad independiente en sus funciones y con autonomía administrativa y presupuestaria. Se debe de manera exclusiva al mandato de esta Constitución y las leyes. ¿De dónde viene el defensor del pueblo? El defensor del pueblo es una institución constitucional surgida en Europa. En Europa se llama ombudsman, en Inglaterra básicamente, ombudsman. El ombudsman inglés o el ombudsman español se convierte en el defensor del pueblo dominicano. ¿Cuáles son las funciones del defensor del pueblo dominicano? La función esencial del defensor del pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en esta Constitución y las leyes. En caso de que sean violados por funcionarios u organismos del Estado, por prestadores de servicio público o particulares que afectan intereses colectivos y difusos, la ley regula los relativos a su organización y funcionamiento. Miren, si nosotros no tuviéramos un Ministerio Público con las funciones y obligaciones que le pone la Constitución, ni tuviéramos en la Constitución cuestiones como el habeas corpus, cuestiones como el habeas data, por ejemplo, y cuestiones como el amparo, yo le digo, bueno, el defensor del pueblo tiene una función y una razón de ser, pero el defensor del pueblo no tiene razón de ser. Y no tiene razón de ser porque la Constitución establece que el responsable de garantizar los derechos fundamentales de aquellos que persigue es el Ministerio Público. Y los derechos fundamentales no tienen ninguna razón de ser a menos que no sea en medio de una persecución penal. Hay cosas como, por ejemplo, el libre tránsito, por ejemplo, pero que cuando usted, una persona es apresada de esa manera irregular, sin un proceso detrás, tiene el habeas corpo ahí para defenderse, para que usted lo lleven ante un juez y diga, ¿y por qué usted está preso? Si no hay nada en su contra, váyase para su casa. Por ejemplo, cuando el derecho no es el derecho a la libertad, por ejemplo, que alguien te diga, no, usted no puede entrar a su casa, y te cierre la puerta y te le ponga un candado, ahí está el amparo. El amparo es una especie de habeas corpus, vamos a ponerlo así para que la gente lo entienda, porque la gente conoce más el amparo, perdón, el habeas corpus que el amparo. El amparo es como una especie de habeas corpus, pero para aquellos derechos que no implican la libertad. Es decir, son derechos que cuando se limita, por ejemplo, el derecho de propiedad, que está limitado en un momento, no hay una acción ante los tribunales que fuera válida, pues entonces usted se va por amparo. Por ejemplo, a mí una procuradora general de corte que había aquí, que, bueno, no voy a utilizar ningún epíteto en contra de mi amiga, pero bueno, aquí hubo una procuradora que no le gustó que yo lograra un cambio de medida de cohesión de un cliente, ella entendía que ese cliente era un narcotraficante, y que él no debía de salir porque el Ministerio Público perdió ese juicio conmigo. Tenía obligatoriamente que ordenar que se le recibiera una cantidad de dinero en el Banco Agrícola para obtener su libertad, y no me quiso dar el oficio. Yo me fui por la vía de amparo, porque lo que yo estaba tratando era de amparar para que una sentencia de un tribunal, yo me estaba amparando para que una sentencia de un tribunal la obligara a hacer el oficio ordenando o pidiendo recibir los fondos para yo lograr la libertad de mi cliente. Eso es lo que es amparo. Entonces, el Ministerio Público, por un lado, defiende los derechos fundamentales, el amparo defiende aquellos derechos que no implican la libertad, y el ABA data defiende los derechos que tú tienes sobre tu propia persona, tus datos personales, tus datos particulares, eso que nadie puede andar jugando por ahí con tu imagen ni tampoco con tu nombre, eso lo defiende el ABA data. O sea, las cosas que la Constitución pone a cargo del ombudsman dominicano, el defensor del pueblo, tienen una solución y una salida en los tribunales. Pero todavía más aún, hay todavía una coletilla en este comentario. La coletilla es la siguiente. En el artículo donde se describe, creo que es el 168 de la Constitución, de la República, donde se describe las funciones del Ministerio Público, le pusieron una coletillita que es una puerta anchísima para que el Ministerio Público haga lo que tiene que hacer. Dice, siempre y en cualquier momento en que el interés público esté afectado, el Ministerio Público tiene que enfrentarlo, tiene que defender eso. Es decir, no importa lo que sea, si el interés público está afectado, incluyendo los derechos difusos. Cuando usted analiza ese artículo de la Constitución, le está dando una brecha anchísima. Siempre que el interés público esté afectado. Si ahorita mismo alguien rompe la calle, esa calle de ahí, y los carros no pueden pasar ahí, hay un problema de interés público. Y el Ministerio Público tiene todo el derecho de intervenir, de acuerdo a esa disposición constitucional. Entonces, estamos hablando de que el Ombudsman es la desgracia de este país, que todos lo queremos duplicar. Por eso teníamos una DNCD y también teníamos un DICRIN, que era la misma cosa, ¿verdad? Hacía el mismo trabajo. Un DICAM, perdón. Un DICAM. O sea, teníamos dos instituciones que hacían lo mismo. Por eso teníamos obras públicas y teníamos la Oficina Supervisora de Obras del Estado, que tenía más presupuesto que el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, esa es nuestra desgracia, que nos gusta inventar. Trajimos una institución de Europa, que es el Ombudsman, el defensor del pueblo, y entonces la colocamos en una posición en la cual no tiene ella realmente ningún ejercicio, porque todo lo que está supuesto hacer, hay otras salidas por donde se puede hacer lo que ella debía de hacer. Entonces, a mí no me parece. Miren lo que pasó. Vamos a poner el ejemplo a doña Soyla Martínez, seis años, que al final tuvo que decir, ¡Ay, por favor, sáquenme de aquí! Ya yo estoy harta de esta vaina. Sí, ella lo dijo. Ya ella no aguantaba más y le decía, lo dijo públicamente en más de una ocasión, que se quería ir de la Defensoría del Pueblo, porque para ella eso no tenía ninguna función. De hecho, ¿qué era lo que hacía? Ella, para los días de la madre, lograba que las mujeres le hicieran moños y vainas. Pero, por favor. Pero tú te recuerdas, doña Soyla, señores, una vieja ya acabando de vivir. No es que yo esté en contra de los viejos, porque el viejo soy yo. Pero usted llega un momento en que usted tiene que comenzar a soltar cosas, a retirarse, y escriba, escriba, lea, para que su cerebro se mantenga en actividad y usted no caiga en el Alzheimer. Que después usted diga, ¿Y la rubita esta quién es? Que yo nunca la había visto, pero es Carolina con la que trabajé muchísimos años, ¿me entienden? O sea, pero, en definitiva, el Defensor del Pueblo está de más. Debieran quitarlo de la Constitución, porque todas sus funciones las puede realizar otra institución válidamente. Todas puede hacerla otra institución válidamente. Y ahí lo que te están dando son unos buenos sueldos para no obtener ningún beneficio de la sociedad. Dime ahora, Carolina. Sí, no, no, no. Tú tienes plena razón, amado. Aquí hay cosas como que hay que eliminarlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amado José Rosa, por su comentario. No, no, no.